Kiren Miret presenta, titulares de la prensa internacional Esto es lo que se destaca en las portadas de los medios internacionales este martes 15 de agosto Estados Unidos, The New York Times Trump condena el racismo pero crea un nuevo alboroto Los comentarios sobre Virginia son considerados como demasiado tarde The Washington Post El racismo es malo, dice Trump Ahora especialmente desacredita a la supremacía blanca Europa, el país, España La candidatura de la unidad popular se hace con el control del proceso soberanista El grupo radical efectúa los anuncios relevantes sobre el referéndum y exige ceses en el gobierno catalán The Guardian, Reino Unido El racismo es malo, dice Trump 48 horas después del terrible incidente Llamó repugnantes al Ku Klux Klan y los neonazis Latinoamérica Clarín Argentina Optimismo en el mercado tras la elección Repuntó la bolsa y bajó el dólar Los operadores financieros reaccionan en forma positiva al buen resultado del gobierno en las provincias clave Y al empate bonaerense con Cristina El comercio Perú Fiscalía recibe pruebas sobre transferencias a exfuncionarios apristas Banca Privada de Andorra Entregó al Ministerio Público documentos sobre las presuntas coimas pagadas por la línea 1 del Metro de Lima El Nacional Venezuela Hospitales imposibilitados de diagnosticar leucemia en niños En los centros de salud públicos no hay reactivos para los exámenes ni para determinar el tipo de tratamiento que requieren El Nacional